Amigos, y con estos calores que hay en Patulú, Xuchitepecés, venimos a refrescar a la gente linda de este bello en un municipio, pero no le cuento más, usted vea las reacciones. ¿Y si está lloviendo, mamucho? Cabrón, paloma. Tirando popó. Está cayendo agua, cuidado. No, 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 no. Se los cree a sus pies. Yo tengo el agua. ¿Van a pesar como yo? No, 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 no. ¿Qué es lo? Saludos a los ruidos para la cámara. Mira, mira, con cariño, es una broma.